Es una jugada desgraciada porque el campo la peina, le rebota un jugador nuestro en la nuca porque el producto de esa peina pica mal y se le mete una jugada desgraciada porque a veces pareció tan fácil y termina dentro del arco pero nosotros creo que lo más rescatable es la crítica de todo el equipo el gran empeño que puso para no bajar los brazos porque sabíamos que estábamos teniendo tanta gente y no le podíamos falta